Gracias por continuar aquí en Rural MX en Expocampo, Aurora May, ella es de Bordados Quique de Quimbilá. Así como cada región tiene una especie de sello particular, Quimbilá es el reino del bordado, una larga tradición de familias enteras que por muchos años se han dedicado precisamente a este arte. Quimbilá es inimitable en muchos sentidos. Aurora, gracias. Hola, muy buenos días. Pues acá, estamos acá en el Expocampo, pues trayendo lo que es variedad de vestidos y blusas. Pero ya los vestidos ya son un poco más estilizados, tanto como en blusas y en guayaberas. Son puras ropas típicas. Platíquenos primero un poco de la tradición de Quimbilá en esto de los bordados. Empezaron por supuesto con el ipil, etcétera, ¿no? Sí, así es. Empezó lo que es en máquina de peda, puros calados y ya nosotros pues ya tenemos como ya 47 años de experiencia. Pues este, pues lo que es el material y todo eso, lo que es el productor y todo, pues mi hermano lo organizó, él empezó desde pequeño. La familia May de larga tradición, pero hay otras familias también dedicadas a esto en Quimbilá. Hay muchos, ahorita, pues ahí ya hay variedad ahorita. ¿De los grandes, guioneros? Uh, hay bastantes, sí, hay muchos. Es un pueblo dedicado casi a esto, ¿eh? Sí, así es. Mayormente ahorita ya todos se dedican al bordado. Y esta presentación que tienen, platíquenos de ella, ¿cómo llegaron hasta este estilo? Pues son unas blusas ya caladas y bordado. Pues el material viene siendo lino con algodón. Es un material muy fresca, combinado con algodón. De mucha venta, ¿no? Exactamente. Viene desde la pequeña hasta la más grande, sí. ¿Cómo les ha ido la parte comercial? Pues gracias a Dios, muy bien. Sí, muchas bendiciones. ¿Qué gente famosa ha utilizado estas prendas, por ejemplo? Pues mayormente gente, pues vienen bastante gente de afuera. Sí, importamos también lo que es esa parte de afuera también. También. Sí. ¿Cómo le llamaría esta prenda? ¿Cómo se le denomina? Pues viene siendo una blusa ya más sencilla. Es una blusa ya más... ¿Del día a día, no? Exactamente. ¿Pero es de lino? Es de lino con algodón, sí. ¿Esto lo hace un poquito más carita, no, que las normales? Pues fíjese que no. Viene siendo ahí... No están tan caras. No. Porque lo que nosotros manejamos el lino con algodón, mayormente la gente maneja puro popelina. ¿Popelina? Sí. Aquí en Bordados, Quique, ¿cuántas familias se dedican a ello? Al Bordados, pues nosotros somos... Es un grupo familiar. ¿Familiar? Sí. De la familia Maymay, ¿no? Exactamente. ¿Quién empezó, me decía, su hermano? Mi hermano. ¿Cómo se llama? Pues Quique. Se llama Julián Enrique Maymay y la tienda se llama Quique. Quique. ¿Qué hacen ahí, aparte de las blusas? Pues de las blusas, pues ahí mayormente nos dedicamos al bordado, lo que son guayaberas, ropas típicas. ¿Típicas? Sí. ¿Dónde los ubicamos en Quimilá? En el mero centro, frente del parque, una casa color naranja. Pregunte por Quique. Y pregunte por Quique, así es. Muchas gracias, Aurora. De nada, usted. Aurora, la hermana de Quique, es Maymay. Son de Quimilá, del municipio de Isamá, le decía, un territorio donde tejen muy fino.